Pues venga, vamos con las nominaciones del programa. Ya sabéis, en la última y nos vamos cada día a última hora nos ponen nota. ¿Y quién lo hace? Pues lo hace Pepe Mejide, que viene acompañado por su pelota. Perdón, Ramón, buenas noches a los dos. Hola a todos. Hola. No me lo puedo creer, hoy tengo tiempo. Sí, bueno, tampoco mucho que quiero poner un temita antes de irme. Ah, ahora quiere poner un temita. Venga, vamos, vamos. Bueno, vamos allá. Que se levanten todos los hombres, todos los hombres, solo los hombres. No las mujeres, solo los hombres que comparten vuestra misma planta de esta casa. Venga. Venga. ¿Qué tal, cómo estáis? El motivo de la nominación es porque uno empieza a estar harto de lo que se encuentra cuando va al baño. Cuando vayáis al urinario, acercaros al hueco. No me deis a distancia, por favor. Porque con lo asqueroso que está, uno ya lo tiene que hacer a distancia. Y puestos a pedir, no estaría de más que os depilaréis un poco. Que uno no sabe si está meando en un baño o en una peluquería. Cualquier día vendrá un embozo de estos y lo verás tú. Estáis nominados. Dicho lo cual, vamos ahora con Aina. Ya estamos. ¿Qué tal, Aina? No, no, no te levantes. Aina, hoy en teoría te íbamos a nominar, pero en vista de que no nos hacéis ni puto caso, no lo haremos así. Por lo tanto, vamos a proceder con una historia. El equipo de psicología del jurado nos ha recomendado un tema. Ramón. Sí, sí, dime. El diván. El diván, exactamente. Voy a traerlo. ¿Dónde va con el sombre? ¿Dónde va? Ahí está. Pesa lo suyo, pero mira. Queda hasta mono aquí. Gracias. Venga, Aina, estírate ahí. Ponte cómoda. ¿Me estira allí? Sí. Vale. Ponte cómoda. Hoy no te voy a nominar, hoy te voy a psicoanalizar. Vale. ¿Cómo estás, Aina? Bien. ¿Qué tal lo llevas? Creo que bien. ¿Qué te pasa? Que yo sepa nada en especial. ¿Qué te pasa? Nada. Que estamos en familia. ¿Qué te pasa, de verdad? ¿Tienes algún problema? No. No, en principio no. Además de tener que aguantar a esta panda de energúmenos cada día, que al final una vez se cansa... Bueno, veo que me estás driblando. ¿Por qué llegas tarde a los sitios? ¿Por qué he hecho una siesta? Hoy, efectivamente, has llegado tarde a la reunión con tus compañeros. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Estabas cansada? He comido en casa de mi madre, cosa que no hago muy habitualmente. Sí. Y me he estirado en el sofá y a la que me he dado cuenta tenía una mantita puesta y... Claro. ¿Estabas cansada? Pues me he quedado dormida. ¿Por qué estabas cansada? Bueno, porque ayer me acosté tarde y me he levantado pronto para trabajar. ¿Qué le ocurre a tu despertador? Nada. ¿Duermes con ropa o en braguitas? Vormo en camiseta y braguitas. No me gustan los pijamas. ¿Puedo oler tus braguitas? Esta señora hoy ha faltado al respeto a todos sus compañeros al llegar tarde a su puesto de trabajo. Y para más, Inri, por supuesto que tengo razón, la reunión se ha tenido que detener durante varios minutos porque encima te han llamado al móvil. No es cierto. Anda que no. Maricas, tú estabas ahí. Ramón y yo, que estamos en un rincón de la sala analizando la reunión... Con los dos ojos abiertos. No dábamos crédito. Pero por si fuera poco, por si aún fuera poco, por si fuera poco llegar tarde a una reunión, por si fuera poco, encima tener que ponerse a hablar por teléfono, encima la llamada que tenías era con alguien de otra cadena. ¿Y eso? ¿Pero con quién hablaba? Pues tengo que contar que estaba hablando con alguien que me ha llamado para avisarme que le estaba enviando fotos, sin querer, evidentemente, y además eran tuyas, Xavi, las fotos. Tenías que haberla visto. Encima. Sí, 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 le he enviado una foto tuya. Se te suben a las barbas. No se le da la foto del sábado. Fue una foto con una prenda mía de rompa que te gusta especialmente. Es decir, con rompa de mujer. Vamos a dejarlo. Y me he llamado para decirme, te estás dejando el sueldo, con la primera ya me bastaba para reírme una semana. Bueno, por lo tanto, voy aquí. Pero ¿cómo no me he enterado? Pues esto no se puede. Es que no se puede. Qué vergüenza, así no se puede, ¿no? Por lo tanto, hoy, aquí, en el diván, relajada, estás nominada. Con toda la razón del mundo. Esta técnica se llama diván responding. Solo la sabemos los que trabajamos en publicidad empresarial. Bueno, hoy, por recuperar al pato Donald. Toma, vaya tela. Por llenar de semen a decenas de señoras. Y por tenernos que tragar la barriga de Xavi Rodríguez. Y la meada de un oyente. El jurado de la última y nos vamos ha decidido que el programa más escatológico de la historia de los 40, que ha sido el de esta noche, merezca un cero. La última y nos vamos. ¿Quieres pinchar, no? Póngame en pinchar, a ver si me repongo de esto. Eso todo todo. Ve que este temita va perfecto para darle un aplauso a las chicas de la Mar de Noche. ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¡Hala! ¡Hala, hala! Oye, Mar, una pregunta. A ver, a ver, tranquilos aquí en el estudio, por favor. Que vamos a hablar de temas. Una pregunta, Mar. ¿Todavía no fumas? Todavía no fumo. Nada. ¡Ahí estamos! Bueno, que la cagué un poquillo el pasalunes, ya os conté, ¿no? Os conté. ¡No! Sí, hombre, se lo conté a todo el mundo. ¿No os tenéis que decir lo que tenéis que estar? Sí, en Twitter lo pusiste. Exacto. Le di una escalailla. ¡Gracias!